buenas y bienvenidos de nuevo a mi let's play de resident evil 4 seguimos donde lo dejamos estamos aquí con el buonero vamos a ver esta parte de ahora que no sé que se puede venir porque esto es completamente diferente parece que nos van a poner aquí en una zona de guerra o algo así un juego y me va a hacer de sus fríos uy si os matéis hostia está mirando para abajo ahora que me equipa sin querer la magno no quería yo ocupármela magno fíjate cómo se deshacen los cuerpos eh parece el mismo líquido que había en las fuentes de la entrada a lo mejor no es petróleo a lo mejor es un rollo de pues eso de petal pasando aquí ay no no mueren rápido los pichejos esos vale a ver es uno y se haciera la otra ok pero también habrá cambiado algo arriba ¿no? uy nooo se ha muerto si se ha muerto si se ha muerto y lo ha liberado eh fíjate que gracia se libera libera al ganado que ha enganchado y mata a la plaga de atrás pero yo creo que a ver no me está quedando claro como va esto por eso no se abre ¿no? claro y ahora la puerta de abajo está cerrada y está abierta la de aquí ¿verdad? sí vale ya lo he hecho bien un poco por inercia por favor fallo en un objetivo que se está quieto esto ya es el siguiente nivel de de pacote de reo no sé si es por aquí ahora vamos mejor para atrás no, 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 no le enganche no le enganche esposo bicho de mierda se engancha otro pero que acoso es este esta señora que aguanta más que un puto jefe para estos bichos hay que mantener en la distancia cosa que no estoy haciendo ¿vale? y mira aquí tenía esto para haberle prendido fuego bueno se ha dado pólvora no me va a dar ¿verdad? no me va a dar para hacer munición del rifle vale pues ahorramos ahorramos vaya laberinto esto vale a ver me estoy perdiendo mucho ¿esto qué es? y no sé ni por dónde me estoy metiendo vale ¿y qué pasa? oye pero me he dejado cosas atrás y ahora ya no sé si puedo volver porque mira esto esto yo no lo ve a ver tenía que haberlo abierto me cago en Dios tenía que haberme metido por abajo ¿os acordáis que acabo de decir? voy a darle un momento la vuelta a ver si no sé qué pues tenía que haber seguido por ahí me tiro vale esto está cerrado ahora estoy muy perdido ahora mismo estoy muy perdido ahora mismo por aquí no se puede pasar si hubiese dado la palanquita arriba podría pasar ahora ahora igual voy a darle a todo ahora igual voy a darle a todo ahora esto está abierto pero estamos en la misma de antes porque aquí a ver si le doy aquí ¿qué pasa? se cierra es que no me interesa que esto se cierre lo que quiero es entrar ahí ahí dentro hay que bajar ahora está abierto no, está cerrado a ver dónde está la puta palanca esta esto es un laberinto hay que subir ¿no? le doy a estar aquí y le doy a estar aquí pero me va a dejar encerrada cuando le das a la de sol están las de sol abiertas vale, o sea que si quiero coger ese chisme tengo que dejarla en luna para que estén las de luna abiertas y bajo para abajo vale, ahora sí ahora sí, ahora sí esto es lo que yo quería uuuh, collar ornamental con un huevo madre mía hay que meter una de cada color ¿no? hola eeeh bueno, una de cada color no porque no caben esto tiene que agarrar una pasta 51.000 holy fuck vale, ya la podemos subir y abrimos esta cancelita de aquí puerta vale, pues yo creo que eso era todo de esa parte aquí hay un tesoro pero está como a otra altura supongo que lo cogeremos ahora ahí está la mierda tío mira, me he dado más por el culo hijo de puta eso digo yo dando un respiro es que le voy a matar esta ahora mismo voy a disfrutar se la puerco con las flechitas ven aquí mamón ah mira si la podía haber prendido no puedo oye a ver ¿cuál es tu problema cariño? chuparla me ha tenido la decencia de soltarme una hierba verde por el daño que me ha hecho el daño emocional bueno me ha saltado una roja no estoy seguro yo creo que me cura más el daño que tengo entonces no lo voy a usar ahora está mega cerrado vale si le doy aquí se me va a cerrar la puerta que es eso otro gigante de repente otro gigante y este que lleva un puto tajo en la cabeza ay 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 que me tira piedras hay algo por aquí para lootear antes de morir ay no te mates hay que pirarse oh my god vale ahora si que me enchuflo la perca dios ay que hijo de puta se lo ponen ahí de estos van a venir aquí a esconderse vamos a ponerles al lado un zombie aquí hola se lo acabo de partir por la mitad gracias me da miedo me da miedo he dado cuenta que ahí está que si pasáis por delante de un objeto pero no lo veis o sea no lo cogéis pues lo marca en el mapa el juego con lo cual si pasáis por algún sitio y y decís voy a revisar un momento el mapa podéis ver si os habéis dejado estoy muy precario oh my god quita coño con el bodyblock y los empujones voy a chupar ostias está de puta me están tirando flechas también ya lo que me faltaba sabes pero yo esa perra me la cargo ay a de puta aquí también aunque me deis dos flechazos me vale esto que esto es alguna cosa que habrá que abrir ahora para bajar ah no lo tenemos aquí la pregunta es quiero bajar espérate yo quiero investigar primero lo de aquí ah vale si es que está cerrado no se puede pasar a ver como ando de cositas puedo hacer del rifle voy a hacer del rifle ya sabes que a mi me encanta voy a ver que tirase hacia abajo no lo veo voy a ver que hay una escalera voy a ver que subir ahora yo ya lo digo vamos ah mira esta te la podías haber cargado con el barril bueno aquí que pasa aquí no hay nada no hay nada no hay nada hay que subir por aquí en serio cañón lo que menos me esperaba yo es que hubiese que matar un gigante a cañonazos de verdad de todo lo que podría haber habido aquí eso no era otra llavecita eso no estaba en la lista lo siento mira tía vete a la mierda que demonios vale pues para arriba al menos aquí estamos a salvo vamos a tirar pedruscos ahora aquí hay dos caminos uno es por la escalera el otro que es ahora no es camino no es nada esto se podrá usar si se puede usar de hecho mira hay un zombie allí si le puedo pegar un tiro más zoom pero no te muevas si no me podéis ver ¿dónde vas? vaya quietecito a ver a ver a ver que malvado soy escondido aquí ala guapas y al gigante no le podremos matar ¿no? desde aquí con el rifle os imagináis nada no tendría sentido tampoco teniendo un cañón por ahí que seguramente es munición infinita y gratis para ti oh my god esto de madera se termina rompiendo seguramente dudo que sea infinito lo que dure y me da pero si estoy escondido detrás se me ha roto el chaleco y alaga súper rápido no hay nadie más a quien matar ¿no? con esto no creo oh pues solo era un balazo lo que había que darle pensaba yo que iba a ver aquí más candela pero no ahí estos son los podía haber matado desde aquí ¿no me deja tirarlo? sí ¿esto qué es? vale para abrir la puerta pues que guay esta parte ¿no? a ver no nos hemos dejado sí vale esto es el esto es el cajón pero no tenemos llave dudo es que no lo sé si me habré dejado la llave por algún lado bueno si no pues es lo que hay ah vale ok digo algo más habrá que hacer con el cañón se me ha quedado un poco corto ¿no? simplemente pegarle un cañonazo al bicho y ya está la pregunta es aparte de esta puerta se podrá romper algo más en plan así secretito y tal lo veo muy plausible es que gira pero si no llega ah sí sí no no llega os prometo que no me deja moverlo más ahora ahora ok abierto para el tráfico sí 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 No, esto ya no hay aquí nada más que hacer, creo. No, espiramos. Tenemos que preparar el chaleco de combate. Joder, qué susto. Madre mía. ¿Esto qué es? No. Joder, dadme algo, ¿no? Quiero loot. Mira, yo si estuviese ahí me disfrazaba de uno de ellos, con esos trapos. Y iba por ahí camuflado. Ay, 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 ay. Me da mucho miedo esta parte, eh. Esto sí que me da mucho miedo. ¿Dónde estás? Joder, laberinto. A ver. Joder, qué bonito es el palacio, eh. O sea, el castillo. Oh, está ahí la pobre. Más. Me doy. Tiene que hurtarme de nuevo. Tengo que te moché de nuevo. Tengo tan miedo. Cuando sucedió, no había que ser yo. Piensa más. Tengo que ser así. Sé, la verdad. Hazme la infectación Hazme una cabeza antes de que me pierdas la próxima vez, ¿ok? Leonor, gracias Pero bueno, venga, va, lo dejamos aquí Seguimos luego en el próximo, ¿vale? Esto es un poquitín más corto Espero que os esté gustando Y eso en el próximo Hasta luego